Y de Monagas nos vamos a Caracas, ya que en este momento se realiza la entrega de tarjetas de hogares de la patria en la base de misiones Sinaí en la ciudad de Caracas. Mariana Mata nos trae los detalles. Adelante, Mariana. Buenas tardes, Boris. A ti y a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Yo me encuentro desde la base de misiones Sinaí, ubicada en la parte alta de los mangos del sector La Vega, donde el día de hoy se entregan 101 tarjetas de las bases de misiones socialistas. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Bueno, hoy es sábado de misiones y grandes misiones, es decir, sábados de una agenda productiva, económica y social, donde el gobierno revolucionario, gobierno bolivariano, en conjunto con el Poder Popular, articula para ir desarrollando el plan de la patria y el programa original de nuestra constitución bolivariana de Venezuela, que es establecer la justicia, la equidad en todo el territorio para todos los venezolanos y las venezolanas. Y yo me encuentro en La Vega, parroquia caraqueña combativa, parroquia heroica, parroquia de hombres y mujeres dignos y dignas, que han estado acompañando el proceso de resistencia de este pueblo durante muchísimos años y que en el periodo de la revolución bolivariana han estado en constante construcción y transformación de su territorio, protagonizando sus procesos, haciendo esos procesos, procesos colectivos y dando ejemplo de hacer comunidad. Hoy nos convoca precisamente la entrega de una de las herramientas con las que el gobierno bolivariano blinda a la familia venezolana. Estamos acá para hacer entrega de las tarjetas de Hogares de la Patria, un mecanismo que desde el Fondo de Financiamiento Nacional de las Misiones y Grandes Misiones tiene como destino proteger el salario y el ingreso de la familia venezolana. Pero además de eso hemos hecho un recorrido extraordinario por los distintos aspectos de la política social del gobierno bolivariano. Hemos estado en contacto y supervisamos de primera mano la misión Barrio Adentro, hablando con los doctores, con las doctoras de la misión cubana. Hemos visto la participación de A Toda Vida Venezuela, las escuelas de deporte que tenemos acá. Visitamos los proyectos productivos, los conucos que se desarrollan acá para preservar la semilla y preservar la siembra. Hemos estado también en contacto con la misión Cultura Corazón Adentro, viendo también los detalles que hay que fortalecer. Esa es la idea de venir hasta acá, reconocer un poco las fortalezas, pero también las debilidades para seguir avanzando en una política social que solo en un país como el nuestro, solo bajo un gobierno revolucionario, podemos construir un millón de viviendas y podemos afianzar en la crisis económica que vive el planeta Tierra, podemos blindar a los menos favorecidos, a los que históricamente han estado excluidos. La revolución bolivariana visibiliza, suma al proceso productivo y de transformación y también acompaña en los hogares de la patria. Así que vamos a hacer entrega, sin más preámbulos, las tarjetas hogares de la patria. Saben que son más de 596 mil hogares censados que van a ser beneficiados este año. Hemos entregado más de 50 mil tarjetas hogares de la patria y la meta este año es superar las 300 mil, un programa verdaderamente heroico y épico. Así que nosotros estamos acá para hacer justicia social y por eso vamos a llamar a los compañeros y las compañeras que van a ser beneficiados en este momento por las tarjetas hogares de la patria. Acá nos encontramos entonces en la base de misiones Sinaí. Me ayudas aquí a leer el nombre del beneficiario. Lisandro Lorenzo. Él es el sector de La Pravera. Lisandro. Gracias. Muy bien. Bueno, esta tarjeta, ustedes saben, es una herramienta para blindarnos de ese feroz ataque de la guerra económica que le están haciendo al pueblo venezolano. El presidente Nicolás Maduro blinda, acompaña y protege a las familias venezolanas y nosotros nos comprometemos a producir, a sumarnos a la agenda económica bolivariana para transformar nuestra realidad y ser soberanos e independientes como es el proyecto bolivariano. Así que felicidades y bueno, muy, sáquenle el mayor beneficio y con esto el mayor compromiso para su comunidad. Gracias. Adelante. Aquí está Domingo, Domingo Rebolledo es el líder de la comunidad y va a hablar de esta tarjeta. Bueno, fíjate una cosa, con esta tarjeta, aparte de que nos la están dando a nosotros, nos la están dando a nosotros, aquí salió el nombre mío, la que fue censada fue mi esposa, que se encuentra aquí en este momento conmigo, es mi compañera de vida y todo eso, se llama Nelby Coromoto París, la madre de mis hijos, ¿verdad? La tarjeta tuvo un error que salió a mi nombre, que será por la discapacidad que tengo renal, pero es para que se demuestre de que hogar es de la patria, no es de la persona. La tarjeta es del hogar y bueno, salió hoy a mi nombre, pero es la que nos va a beneficiar a todos, va a beneficiar a mi hijo, va a beneficiar a mi esposa, de todas maneras la clave la va a tener ella y la vamos a manejar ella. Esa es la visión, esa es la visión colectivista que tiene el pueblo venezolano, es la transformación sustantiva, verdadera, la transformación de la conciencia. Hoy nos vemos como colectivo, como familia, como comunidad y la propiedad es comunitaria, es social, por eso hay que reivindicar ese valor. Vamos a llamar a Sorelis Aponte. Muestra la tarjeta. Gracias, muchas gracias. Un beneficio que de verdad necesitamos todos los hogares de la patria y bueno, muchas gracias. Hicimos un recorrido, para que todo el pueblo venezolano lo sepa, por esta parroquia y son una parroquia verdaderamente rica en tierra, en posibilidades de producción, así que esta tarjeta por ahora para brindar nuestros hogares, pero más compromiso para la producción, para la siembra, la agricultura urbana, el conuco, todo aquello que podamos hacer para hacer de la patria una patria productiva. Saquen el mayor provecho a este apoyo del gobierno bolivariano y les deseamos también que se incorporen a esta construcción de comunidad. Vamos a entregar la tercera tarjeta. La compañera, la familia de Karen Tobar, joven, compañera de la Vega, con su familia. ¿Cuántos hijos tienen contigo? Cuatro. ¿Quiénes son? Son mis cuatro hijos y mi esposo y yo. Son seis personas. Son seis personas. Y bueno, le doy gracias al presidente por esta tarjeta, gracias a la revolución hoy en día estamos recibiendo esta tarjeta y mucho beneficio para la comunidad. Estamos realmente agradecidos por todo lo que nos ha dado la revolución y con usted estamos, presidente. Ministro, y aparte que hay una nota colaboradora. Fíjense, yo quiero hacer una reflexión. Esta tarjeta que estamos recibiendo, este beneficio de la revolución bolivariana, es histórico. Por primera vez en los 100 años de explotación petrolera, eso que llamamos la renta petrolera llega directamente al pueblo venezolano, llega directamente a las familias venezolanas y a quienes más lo necesitaban. Antes este dinero se iba y se quedaba en los bonos que se daban la anterior meritocracia de PDVSA. Antes este dinero iba al exterior. Se lo quedaban las grandes corporaciones del petróleo. Hoy llega a nosotros en un momento difícil para el mundo, en un momento complejo para la economía capitalista. El gobierno bolivariano demuestra que es posible pensar en el ser humano y poner al ser humano en el centro de los acontecimientos. Pero este censo que se hizo casa por casa no hubiese sido posible sin una base de emisiones. Es decir, un lugar donde nos encontramos, un lugar donde repensamos la comunidad, un lugar donde hacemos inventarios territoriales de familia, de vivienda, de salud, de necesidades desde el punto de vista cultural, recreativo, deportivo, desde el punto de vista de la producción. Y por eso nosotros tenemos que, más que reconocer la tarjeta en sí mismo, saber que en esta tarjeta se confluyen las voluntades de transformación de nuestra patria. Por eso es importante que ustedes sepan que esta tarjeta es una herramienta de liberación, no por la tarjeta en sí misma, sino porque nos compromete más a luchar por la comunidad. Esto tiene sentido por el trabajo en comunidad. Y es el gran cambio cultural que ha dado la República después de la Revolución Bolivariana. Nos vamos, despedimos de este pase entregando la tarjeta a la familia de Mayerlin García. Muestra la tarjeta, ¿alguna reflexión Mayerlin? Sí, le doy muchas gracias al presidente por haber dado esta tarjeta. Tengo a cargo cinco niños y mi mamá, y de verdad me siento muy orgullosa por haber obtenido esta tarjeta. Porque de verdad, gracias. La mayoría son mujeres, mujeres que han sido excluidas por el sistema capitalista patriarcal. Mujeres que no entraron en la estadística de la pobreza por casualidad, sino porque hubo un plan económico que discriminaba a la población entera. Pero siendo las mujeres un objetivo vulnerable, fueron víctimas del capitalismo y hoy se restituyen. Despedimos el pase, agradecemos a la comunidad de La Vega que nos ha recibido con mucho amor, con música, con alegría, y seguimos recorriendo, inspeccionando el funcionamiento de la base de emisiones. ¡Viva la Vega! ¡Viva la Vega! ¡Viva la Vega! Escuchaban ustedes entonces las declaraciones del ministro del Poder Popular por la Cultura, Freddy Ñáñez, en la entrega de esta 101 tarjeta en la base de emisiones SINAI. Importante destacar que estas tarjetas serán recargadas mensualmente con un moto aproximado de 14.500 bolívares. Esto gracias a los excedentes de los precios de la gasolina. Es la información hasta el momento y continuamos con más de la noticia. Boris, adelante.